Del 14 al 20 de mayo es la semana mundial del parto respetado. Con ese motivo, las profesoras Kekela Star, Noelia Repiso y la doula Sandra Scona invitan a embarazadas y familias gestantes a participar de actividades gratuitas con cupos limitados que ponen en primer plano la gestación saludable y el nacimiento amoroso y respetado. Al pie de la pantalla figuran números de contacto para mayores informes e inscripción.